Cargar combustible en Shell Pasé por la estación Molas López y Aviadores del Chaco a cargar combustible De paso fui a la tienda Shell Select donde puedes comprar un poco de todo Te puedes sentar adentro o en la terraza que está muy linda Te cuento que los jueves tienen dos por uno de un sabor de sandwichones Lo bueno es que te hacen el sandwich ahí mismo con productos frescos y mirás como hacen Tienen tres sabores, el especial, el clásico y el light Los tres los puedes pedir con carne, pollo o mixto Hice el esfuerzo de probarlos y no podía parar de comer Dos por uno de sándwiches y de paso aprovecho para